Bien, quedamos en este tercer ejercicio, en este tercer ejemplo, que lo denominamos caso por superposición. Les decía que primero resolvíamos la solución complementaria, ¿verdad? Ustedes la van a verificar. Y ahora, en este caso, gbx representa la combinación de dos tipos de función. La primera sería una función lineal y la otra sería un producto de lineales con exponenciales. Por eso, para cada función, para g1 vamos a tener una yp1 y para g2 una yp2. ¿Quién va a ser yp1? Bueno, observando la función g, que es lineal, ¿verdad? Va a estar constituida por una lineal, de la forma ax más b. Y observando yp2, fíjate que alguien a priori ha podido decir que sería cx por exponencial de 2x. Pero fíjate que esta particular vamos a tener que derivarla dos veces. Y cuando hagamos la derivada, va a surgir la expresión exponencial de 2x. Y ella se tiene que complementar, o sea, tiene que aparecer allí también implícitamente. Entonces, cuando esto es así, la solución particular viene a ser la combinación de x por exponencial de x y exponencial de x. Entonces, en este sentido sería c por x exponencial de x más d por exponencial de x. Ahora, entonces, ¿quién sería yp? Yp para nosotros, como dijimos, es la suma completa de ellas. Sería yp1 más yp2. Sería ax más b más cx exponencial de 2x más d exponencial de 2x. Y entonces, a partir de yp vamos a conseguir la primera derivada, ¿verdad? Y la segunda derivada. Ustedes la hacen en detalle. La tienen aquí en la diapositiva de los resultados para que la verifiquen. Como yp es solución particular, es lo que queremos, debemos determinar a, b, c y d de tal forma de que yp satisfaga la ecuación diferencial. Por tal motivo, la sustituimos, sustituimos quién es yp2', quién es yp, etcétera, y vamos agrupando. ¿Agrupando en qué sentido? Agrupando, de manera que podamos obtener las expresiones que aparecen en la solución yp. Fíjate que en yp aparecía ax más b, ¿ok? Entonces, quiere decir que tiene que haber una expresión que acompañe a la x y una expresión que acompañe al independiente. Vamos a observar rápidamente cómo era g. g para nosotros es 4x menos 5 más 6x exponencial de 2x. Entonces, fíjense que debe aparecer una expresión que involucre a 4x, a algo de x. Tiene que aparecer una expresión que sea un término independiente. Tiene que aparecer una expresión que tenga x exponencial de x. Y tiene que aparecer una expresión que tenga exponencial de x nada más. A la cual nosotros le vamos a poner 0 por exponencial de 2x. ¿Lo ven? En este sentido, eso es lo que estamos buscando acá. Una expresión para x, una expresión independiente, una expresión que involucre a x exponencial de x y una expresión en términos de exponencial. Ese fue el criterio para organizar los coeficientes que estaban aquí. Entonces, eso lo igualamos. ¿Lo ven? Aquí tenemos a la función g, pero le agregamos este cuarto término que viene a compensar la exponencial de 2x. Igualamos coeficiente a coeficiente. Es decir, generamos el sistema de ecuaciones y a partir de este sistema buscamos la solución para A, B, C y D. Entonces, quiere decir que la YP, la solución particular que nosotros habíamos supuesto, tiene sentido porque pudimos conseguir los parámetros respectivos. Por lo tanto, ¿quién será la solución general? Sería la solución complementaria más la solución particular. Fíjense que hasta este momento estamos generando un criterio, pero ¿dónde estamos divagando un poco? En las diferentes posibilidades que pueda tener G. Ahora, fíjense que el caso 3 también lo hemos podido resolver por separado, por aquello de la superposición. Hemos podido suponer, por un lado, que Y de P1 es AX más B, suponiendo que la G estuviese compuesta solamente por una parte. Y una YP2 de esta forma, suponiendo que la ecuación diferencial tuviese la G tomando el segundo término. ¿Ok? En ese sentido, nos van a generar las soluciones, o sea, hemos podido trabajar como si este fuese un ejercicio y este fuese otro ejercicio. Y después, al final, lo que hacíamos era que sumábamos las soluciones particulares y llegábamos exactamente a lo mismo. Ahora bien, vamos a analizar un caso especial. Fíjense que no siempre las ecuaciones se van a comportar de acuerdo a la suposición que nosotros hagamos a priori. En este caso, la solución complementaria viene dada de esta forma. Fíjate, C1 por exponencial de X más C2 exponencial de 4X. Ustedes lo verifican. Y veamos que G de X es de la forma 8 exponencial de X. Entonces, es de suponer que la solución particular sería A por exponencial de X. ¿Qué pasaría si yo tomo esta como solución particular? Fíjate qué ocurre. Cuando yo haga la primera derivada y la segunda derivada, ¿qué va a ocurrir? La derivada es ella misma. Y la segunda derivada es ella misma. Entonces, nosotros necesitamos buscar el valor de A de tal forma que YP satisfaga la ecuación diferencial. Por lo tanto, si yo sustituyo en la ecuación diferencial, ¿qué va a ocurrir? Si yo la sustituyo a 8E, voy a sustituir aquí, aquí y acá lo que obtuve de YP y sus derivadas. Tengo esta expresión. Y cuando yo haga el cálculo aquí en la izquierda, ¿a qué voy a llegar? Voy a llegar, fíjate que 4A exponencial de X más A exponencial de X es 5. Se compensa con esto y estoy llegando a que 0 es igual a 8 por exponencial de X, lo cual es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque la exponencial de X nunca se anula. Entonces, no tiene sentido que 8 exponencial de X sea igual a 0. ¿De dónde vino la contradicción? Fíjense cómo es la solución complementaria. La solución complementaria involucra a exponencial de X y a exponencial de 4X. Y es decir, que M1 es 1 y M2 es 4. Quiere decir que estoy suponiendo como una solución particular algo que ya está considerado dentro de una de las soluciones linealmente independientes de la solución complementaria, lo cual es contradictorio. ¿Lo ven? Vamos a explicarlo bien en la próxima diapositiva. La dificultad aquí es evidente al visualizar la solución complementaria, ya que la suposición A exponencial de X ya está presente en ella. Fíjate, exponencial de X es parte de la solución complementaria. Esto significa que exponencial de X es una solución de la ecuación diferencial homogénea y un múltiplo constante A por exponencial de X al sustituirlo en la ecuación la anula. Así debemos proceder de manera similar al caso 2, caso multiplicidad del método visto en la sección 5.3. ¿Qué significa esto? ¿Qué decía ese caso 2? Que si yo tenía del polinomio característico el mismo valor de M, o sea M1 era igual a M2, yo no podía decir exponencial de X más exponencial de X, sino que consideraba una de las soluciones y a la otra le agregaba una X delante. Si tomamos ese principio, entonces Y sub P, en lugar de llamarlo A exponencial de X, le vamos a agregar una X. ¿Por qué le agregamos la X? Cuando, al observar la solución complementaria, si vemos que esta expresión ya está involucrada en la complementaria, le agregamos una X. Ahora, si en la complementaria está exponencial de 2X o de 4X, a esta no le vamos a agregar nada, porque es un argumento distinto. Entonces eso hace que la exponencial sea diferente. Ahora, suponiendo este nuevo caso, fíjense lo que va a ocurrir. La derivada vendría de esta forma, la segunda derivada de esta forma, por lo que cuando yo planteo esta solución particular, entonces debe satisfacer la ecuación diferencial. Eso significa que mi ecuación diferencial, dada para Y sub P, ahora voy a sustituir YP2', YP' y YP, visualizando esta igualdad. Es decir, de esta forma. Fíjense que cuando yo hago los cálculos en el miembro izquierdo de esta igualdad, ¿qué voy a generar? Todo este miembro izquierdo se me reduce a menos 3A exponencial de X. Esto sí tiene sentido, ¿ok? No se me anula. Por lo tanto, de acá sacamos que A es menos 8 tercios. Y así, la YP que hemos supuesto no es más que menos 8 tercios de X por exponencial de X. En este sentido, la solución general viene a ser la complementaria más la solución particular. Ahora bien, la diferencia en los procedimientos usados en los ejemplos 1, 2 y 3 y en el 4, indica que se consideran dos casos. Fíjense que en el 1, 2, 3 no había problema cuando nosotros hacíamos la suposición. Nosotros buscábamos la YP que se pareciese muchísimo a la G de X. Pero en cambio acá tuvimos que pensar un poco, ¿ok? Entonces, vamos a plantear dos casos. El primer caso refleja la situación de los ejemplos 1 a 3. Entonces, ¿cómo será el caso 1? En el caso 1, vamos a suponer que ninguna función de la solución particular supuesta es una solución de la ecuación diferencial homogénea. O sea que la G de X no se va a parecer para nada, ¿verdad? No, no va a tener coincidencia con las Y sub 1 e Y sub 2 que forman la solución complementaria. A continuación, se muestra una tabla con algunos ejemplos de G de X. Claro, esta tabla va a ser aplicable no solamente para el caso 1, sino también para el caso 2 que vamos a ver más adelante. ¿Verdad? Pero nos muestra un panorama, digamos, general de cómo podemos escoger las cosas. Es decir, cuando G sea igual a 1, entonces Y de P va a ser solamente A. Cuando G sea una función lineal, Y de P va a ser también una lineal. Cuando G sea una cuadrática, ella va a ser cuadrática. Y así sucesivamente, ¿vieron? Cuando tengamos seno de 4X, va a ser la combinación de coseno y seno. Claro, fíjate que en este caso estamos hablando del argumento 4X. Si tuviésemos como argumento X solo, sería A coseno de X más C seno de X. ¿Verdad? De igual manera, si aquí tuviésemos coseno de 10X, sería A coseno de 10X más B seno de 10X. Fíjate qué ocurre acá. Cuando sea la exponencial sola, la expresión es A por la exponencial. Cuando sea la exponencial por una lineal, va a ser la exponencial por la lineal. Fíjense qué pasa en este caso 9. En este caso 9, hago aquí la observación. Como aquí estoy teniendo X cuadrado por la exponencial de 5X, yo tengo que colocar AX cuadrado más BX más C por la exponencial de 5X. Pero si tuviese solamente exponencial de X, es decir, no con el 5 acá, sino exponencial de X sola, la derivada de la exponencial sería ella misma. ¿Lo ven? Entonces no generaría ningún cambio en las derivadas sucesivas que vienen luego. Por lo tanto, basta con que yo tome AX cuadrado exponencial de X. Como acá el argumento es distinto de 1, entonces sí necesito colocar los tres términos. De todas formas, esto se va descubriendo con la ejercitación. Fíjense, cuando yo tengo exponencial de 3X por seno de 4X, como las derivadas del seno se van alternando, en este caso yo necesito colocar A exponencial de 3X seno de 4X más A exponencial de 3X coseno de 4X. ¿Lo ven? Cuando yo tengo acá 5X cuadrado, como el seno y el coseno se alternan, entonces yo no solamente voy a colocar AX cuadrado, sino que voy a colocar AX cuadrado más BX más C. ¿Lo ven? Tienen que colocar esta genérica. De todas formas, ustedes siempre van a tener a la mano todas estas consideraciones. Claro, pero esto es algo básico. Es obvio, por lo menos en el 9, que si en lugar de yo tener X cuadrado tuviese X a la 3, aquí sería AX a la 3 más BX cuadrado más CX más B, ¿ok? Y así sucesivamente. Bien, tomando esto como base, entonces, en los próximos videos vamos a desarrollar ejercicios sobre esta parte. Pero vamos a comenzar primero con el caso 1, ¿bien?